¿Cuánta cosa, Andrés Terrero? ¿Cuánta cosa? ¿Ahora le están adjudicando fake news a los políticos? ¿A cuáles? ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo estás, Marcela? ¿Cómo están los amigos televidentes? ¿Todo bien? ¿A cuáles políticos le están...? Bueno, doña Alejandrina Germán. Ah, no, 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 no son fake news. No, fueron cosas que se dijeron en algún otro momento, en otro escenario, pero que no son cosas falsas. No, yo vi en las redes sociales que decía que ningún candidato de los banilistas le ganaría a Leonel ni ahora ni nunca. Y ella dice que ella no dio esas declaraciones. Ella no dijo eso nunca, pero con su voz salió eso. No, no, en un texto. Ah, ok, ok. Y así dice que hay algunas otras informaciones de esa forma también. ¿Usted qué le parece? ¿Se puede hacer cosas así? Bueno, como poder se puede, como poder se puede, pero no está correcto, ¿no? No, 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 claro que no, claro que no. Bueno, yo pienso que siempre hay muchas cosas. En este momento en que el panorama puede cambiar para unas personas y no cambia para otros, habrá muchas conjeturas y tenemos un gran ejercicio democrático en el PLD, que quizás se va a dar como nunca se había dado antes en el Partido de la Liberación Dominicana, aunque siempre Leonel Fernández y los demás líderes que iban a terciar por una precandidatura, siempre iban a unas primarias que eran como lo hacían internamente ellos ahí. O sea que no era necesario. Y esta es la primera vez que las primarias son abiertas, ¿verdad? Ya, eso es diferente, primera vez que son abiertas y por eso ha llamado tanto la atención en que ya tenemos casi 12 precandidatos del PLD. Sí, se agregan más. Que se ha agregado Jan Alain Rodríguez, que mucha gente decía que él estaba en eso, pero él decía que no. Francisco Javier. Ahora, Francisco Javier, que tiene la oportunidad porque ya una vez lo intentó. Reynaldo Pared Pérez, que acaba de repetir ayer el escenario que hicieron en el 2015 cuando 23 senadores o 20 y tantos senadores le apoyaron. Esa es una plataforma importante porque los senadores son los gobiernos de las senadorías, ¿verdad? Las provincias. Las provincias y entonces, perdón, de las provincias, ¿correcto? Y entonces pues tienen la oportunidad de captar gente para ese proyecto de Reynaldo Pared. Reynaldo Pared debería tener la oportunidad de ser el que más. Debería tener la oportunidad, no sé si la tiene, pero debería ser la persona que tenga el mayor cantidad de personas a su favor para encabezar una boleta de lo que llaman el danilismo. Eso quizá no está bien que lo digan así, pero hay una división realmente en el partido. Es innegable. Y la división... No podemos cerrarlo. Y no es una división para dividir el partido, se entiende a esto, porque entonces división, rumas, sumas rectas, es una división para enfrentar a unas primarias. De seguimiento. Para una primaria. De seguimiento en una sección o una facción de los danilistas y otra de los leonistas. Pero para ir a unas primarias. Pero no hay en el centro otra facción, son esas dos. No, no, no. Bueno, hay un señor que se llama Independiente, un hipólito o algo, que es de San Francisco Macorí, por eso no tiene ninguna apuntación. Pero lo que quiero decir o señalar es que ahora, menos que antes, se debe considerar como que tú estás en el lado que no es el mío, o que tú apoyas al que no es el mío. ¿Por qué? Porque aquí lo que se va ahora a disputar es una candidatura a la presidencia. Y cualquiera puede aspirar. Y va a ser seleccionado el que tenga la mayor puntuación de los votos de la gente que vota en esas primarias. Ahí no debe haber más nada que eso. Y el que gane, todo el mundo tiene que apoyarlo. Todo el mundo tiene que apoyarlo. Pero, si no es así, bueno, entonces el PLED lo que está diciendo hoy ahora es, nosotros no nos vamos del poder. Pero todo el mundo, sea el candidato del danilismo o sea el candidato del leonelismo, que nada más es un solo, ahí es todo contra uno allí, es todo contra uno, muchos contra uno, pero van a ser unas, lo que ha dicho Peralta, el ministro Peralta, es que van a hacer unas encuestas que van a durar dentro de un mes. Entonces, cuando ya marquen los números, ahí veremos quién marca, quién no marca, o quién sigue consistentemente sin marcar, porque habrá mucha gente que seguirá sin marcar, y quizá entre los uno, dos o tres que marquen, entonces van a ser, vamos a ver cómo manejamos esto para enfrentar al señor Leónel Fernández. Y eso está muy bien, y es un ejercicio democrático que debe hacer cualquier partido. Pero, vuelvo e insisto en que Reinaldo Pared debería salir airoso en esta oportunidad para encabezar esta paleta. Porque mire, secretario general del partido hace muchísimo tiempo, y se supone que tiene entonces contacto con toda la militancia de la base, con todos, con todos, seguro, seguro que sí, pero ser secretario general del partido debe tener una conexión directa con todos los militantes, lo conocen todos, saben, todo el mundo sabe quién es Reinaldo, un tipo preparado, tiene experiencia de Estado, ha estado en diferentes estamentos del Estado, y profesionalmente es una estrella, son inteligentes los Pared Pérez, tiene la potencialidad, habla bien, la gente lo critica mucho porque le llaman pechito y eso, pero eso es otra cosa, eso es otra cosa, pero realmente... ¿Por qué le dicen así? No, porque se para y diga la corbata, no, pero eso es cosa de la gente inventando cosas. Reinaldo debería ser el que tenga la oportunidad, o sea, el que se gane, no es de dedo, es que no gane. O sea, es una persona que tiene experiencia de Estado, tiene el potencial, tiene la carrera. La capacidad. Tiene la capacidad, ahora bien, fíjese que en política... Y más de casi 12 años presidiendo el Senado de la República. Exacto. Porque en un momento determinado salió por un año o así. También la Cámara de Diputados, no recuerdo o no. No, 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 el Senado de la República. Solamente el Senado. Pero en política también tiene que ver mucho la inmediatez, el carisma, tiene que ver hasta la suerte, diría yo, hasta la suerte. Siempre. Entonces, se presentan otros candidatos que salen así, como que aquí estoy yo, porque también está Francisco Javier, que tiene una trayectoria dentro de lo que es el PLD, desde las bases hasta ser ministro de turismo, exitoso ministro de turismo, hace 1500 años, ¿no cuánto es? Es como 12 años que es ministro de turismo. Más o menos. Más o menos. Y realmente ha sido un ministro de turismo exitoso, tiene esa experiencia de Estado, también quiere participar. Sí, pero también la experiencia de Estado, la experiencia de él principalmente... También él es jefe, ha sido jefe de campaña. Casi de todos. Exacto, de todos los ganadores. Todos los ganadores, o sea, que son de Leonel Fernández muchas veces, de Leonel Medino dos veces. Ajá, ajá. O sea, que él tiene también la parte política. Sí. Ahí quizás es el que tenga la mayor experiencia de esos candidatos, de esos precandidatos. Ahí y también tiene aceptación. Y con él está bien, habla bien, habla bien, tiene un buen discurso. Habla poco. No, pero habla, pero habla, cuando habla habla bien. Lo ve en televisión hablando, lo ve en una rueda de prensa hablando, lo ve hablando en los organismos internacionales con el tema del turismo y habla bien. Habla bien. O sea, que no es un tipo que se asusta ni nada de eso, o sea, que está bien, está bien. Lo demás, Francisco Domínguez Brito, que tiene una etapa de una persona bastante ética, y eso es sumamente importante. Yo, para mí, es el principal valor que puede tener un modelo político, el principal. No, y ha hecho una campaña ascendente. Y decente. Y sí. Con todo y la gorra que quemó, eso es otro problema, porque esa gorra, eso fue un asunto de una imagen. ¿La gorra? ¿Cuál gorra? ¿No te huela? No, no recuerdo la gorra. ¿Cuál era la gorra? A ver. Una del PLD. Ayuda. Ah, ok, cuando la quemó. Perfecto, sí, ya me acuerdo. La gorra. Sí. Bueno, y también tiene una buena imagen, Francisco Domínguez Brito. También tenemos. Muy buena imagen. Muy buena imagen. Tenemos. Y manejó sus recursos públicos. No podemos dejar de nombrar. Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo. Eficiencia. Tiene una trayectoria de siete años en el Ministerio de Obras Públicas. También él dice que estuvo desde los 17 años dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Tiene una trayectoria gerencial y como empresario privado, también súper exitoso. demostró un cambio muy grande en el Ministerio de Obras Públicas con el tema de la Comisión Militar y Policial y lo que es la asistencia vial, todo lo que es el RD vial, el manejo de los peajes. O sea, no podemos negar absolutamente nada. Tiene una buena imagen. Ha hecho un buen trabajo, un excelente trabajo en obras públicas. Tiene una buena imagen. Un gerente. Como gerente, es buen mozo. Y además, yo creo que... Es buen mozo. La mujer también le gusta eso. Y debe tener un récord que ha sido la persona que más rápido ha llegado al Comité Político. Exactamente. También es miembro del Comité Político. Sí, sin estar aspirando. Ajá. Porque no estaba aspirando. Ajá. Y tenemos que nombrarlo a él también. Sí, sí. Se agregó, me dice usted, Jan Alain. Bueno, Jan Alain es un profesional que tiene sus números. Estudió aquí, estudió afuera. Pero el tema de Odebrecht y el manejo como se le ha dado, eso va a ser un tema que le va a afectar favorable o desfavorablemente. Eso yo ahí no voy a opinar en ese tema. Yo he creído que la forma como se ha manejado quizá no es la más idónea, ideal, pero eso le va a ayudar o... ¿Y quién nos falta? Amar Antebarén. Amar Antebarén, que también tiene una trayectoria dentro del partido grandísima, grandísima, desde las bases hasta... Hasta, bueno, fue ministro de Educación, fue ministro... ¿De qué más me viene? Interior y Policía. Interior y Policía, trabajo. Presidente Indotel. Tiene una trayectoria dentro de lo que es... Presidente Indotel. Presidente Indotel también. ¿Te gusta el fútbol? También. Sí, sí, yo sé, porque yo me he encontrado con él en canchas de fútbol. ¿En Moca? El Moca es un estandarte de fútbol nacional. Exacto, por eso a él le gustan. Y lo van a medir, ¿eh? Lo van a medir a todos. Y a Domingo Frito también le gusta el fútbol. Ok, pero lo van a medir a todos, Marcela, eso es lo importante. Eso es lo importante. Sí, lo importante es eso. Eso es lo importante, van a participar todos. Y que humildemente todos acepten sus números. Y en el caso... Que le largan ahí, te sacan un 1%, pues lleven sus 1%. Y en el caso de Leonel Fernández, que tiene la trayectoria desde jovencito también dentro del partido de la liberación dominicana. Casi, casi fundador, casi, casi, pero no fundador. Usted sabe que fue el día de mi cumpleaños que se fundó el PLD. Ah. 16 de diciembre. No, pero tú naciste como... No, no, yo no había nacido. Como 20 años antes. No, ¿qué pasa? No, no te he preguntado. Pues sí. Entonces, también tenemos que nombrarlo, Leonel Fernández. Claro, claro. Tres veces presidente de la República. Una vez aspirante a la vicepresidenta. Presidente del PLD. Presidente del partido. Presidente del partido. Experiencia de Estado mayor de todos los demás. Le queda esta última vez ser presidente del partido. Ajá. En el próximo congreso... ¿En serio? Sí. Para afuera que va. Sí, sí. Tiene ya esa... No, porque hay que darle la oportunidad a otros, hay que darle la oportunidad a otros. Pero fíjese que para darle la oportunidad a otros en el PLD hay bambita y pataleo. No, 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 pero está bien, pero está bien, está bien. Eso hay que darle la oportunidad a otros. El presidente... Pero a él no lo expulsaron el otro día. ¿De dónde? Del comité político. ¿Te lo expulsaron? Digo, no lo llegaron a expulsar. No, no, nunca, nunca. No, pero no lo van a expulsar. Lo van a sacar por elecciones. No creo que expulsen a nadie. No, por elecciones en el Congreso. No, 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 pero espérense, 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 porque yo no estoy bloqueando. El otro día, cuando vino el problema de la violación a la disposición del comité político, se habló públicamente... No, no, pero no fue eso, ¿no? Bueno, no, no, espérense. Se habló públicamente de que el presidente Fernando se iba o... O la cataba. Lo que pasa es que ustedes no se han dado cuenta de algo. A ver. A ellos les ha salido todo de una forma que no han tenido que tomar decisiones profundas. Tú te pones el caso de la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. ¿Verdad? Margarita Cedeño no tuvo que votar en el comité político. O sea, no se vio en la necesidad... A que llevaran a eso al comité político. A que llevaran a eso al comité político. Sí, sí, sí. El mismo caso de Fernández. Si la ejecución... Vamos a suponer... Quítate el problema de la ética y de la constitución. ¿Verdad? Quítate el problema de la ética y de la constitución. Que el comité político dice... Nosotros nos juntamos en el 15. Y hicimos 15 puntos. Y por mayoría. Y ahora nos juntamos. Y creamos... Y esta es la disposición del comité político. Vamos a pasar la reforma a la constitución. Donde la reforma a la constitución dice... Las resoluciones del comité político, no de la constitución. Que lo que diga el comité político es la línea del congreso. Eso es una disposición. Esa es la función del comité político. Y ese grupo del comité político, no solo... No vota porque en su disposición no están obligados a acatarlo. O sea, a votar. Hay mayoría, ¿verdad? Pero si los legisladores de ellos te han obligado a... A votar por lo que dispuso el comité político. Mira. Sanciones para los que... Los que mandaron a votar así. Y eso, óyeme bien. Te estoy hablando porque lo hablé con un... Experto peledeísta. Ok. Que no está de acuerdo con nada de eso, eh. Ok, pero te digo algo. El alegato era... Michel. Que los 15 puntos que había aprobado el comité político eran... Con efectividad futura. O sea, 15 puntos que se aprueban ahora para que tengan efecto en el futuro. Si en el futuro, esos mismos que votaron por eso, deciden obviarlo, entonces hay un problema. Hay un problema. Ese era el problema que se suponía que no debió. Quizás lo que había que hacer era, bueno, aceptar esto en el 15. Votamos. No se fue a una convención. No se fue a una convención, sino que el comité político decidió y quería dejarlo así. Y entonces en el 18, bueno, pues también en el 19, hacer lo que se iba a hacer. Pero es un tema muy complejo, complejo. Pero lo que estaba claro era, y lo dijo el presidente, que él nunca tenía pensado de ir. En octubre dijo él, en el 2018, que él tenía su decisión tomada. Y fíjense qué dijo él. Bueno, pero, Terrero, mira, yo siempre dije que no iba, que él pensaba que no iba. Pero ahora todos los días más uno encuentra, cada día uno ve señales. Primero, de que esto no era un plan, de que las cosas no se estaban improvisando. Segundo, de que nadie sabe realmente lo que hay, nadie sabe realmente cuáles eran los acuerdos de esos dos señores. Nadie. Y tercero, o sea, ¿qué fue lo que rompió esa unidad? Esa unidad. Yo te voy a decir algo. Habilítame que yo me quedo y tú vuelve en el 24 y somos 4 y 4. 3 y 4. Ok. Habilítame que yo vuelvo en el 24 así, pero yo no te habilito ahora porque te quedas. Ahí mismito se rompió. Tú acabas de mencionar algo. Y yo creo que los pequeños minutos que voy a comentar sobre esto, y no es lo que uno quiere. Tú acabas de decir, Gonzalo Castillo entró en el comité político. ¿Por qué no entró Peralta? No sé. Detalles que te estoy dando. Sí. ¿Por qué no entró Peralta? ¿Cuándo entró Gonzalo al comité político? Porque cuando la gente de los partidos quiere medir la cosa desde su punto de vista. Sí. Te pongo otro ejemplo. Que no me busquen la foto de Gonzalo Castillo con la cachuchita verde. Sí. Que me busquen la fecha de inscripción. Que sí se inscribió a los 17 años. Sí. Porque es que esto no es un juego, esto es realidades. Ahora hay un grupo del PLD que dice, no, porque es que es una... No, no, pero ven acá. Ahí está la inscripción. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Me voy a un punto más allá y te digo a ti. La función a la hora de evaluar al señor Gonzalo Castillo, al señor José Ramón Peralta. Sí. Al señor Gustavo Montalvo en casi todos los casos. Sí. Pero sobre todo a Gustavo... A Carlos Párez Pérez. Sí. Carlito Párez Pérez. Sí. A José Ramón Peralta y a Gonzalo Castillo. Sí. No me lo evalúe nadie como el intín diario diciendo que Amarante fue presidente de Indotel, ministro de Trabajo y Ministro de Educación y de Interior. Sí. Y que el otro fue ministro de Fiscal, Procurador. Porque esos tres funcionarios que yo he mencionado... Sí. Han sido los funcionarios que han estado con el presidente Medina, dirigiendo todas las políticas públicas de importancia que ha manejado el mismo presidente. Sí. Pregunta. ¿Quiénes están en la visita sorpresa? Ellos. ¿Quiénes dirigen el 911? Montalvo. ¿Quiénes hacen todo lo que es la construcción de carretera? Gonzalo Castillo. ¿Quién construye las escuelas de educación? Gonzalo Castillo. ¿Y quién busca el dinero? Y cuando se van a una visita sorpresa o a cualquier... En los temas de turismo. ¿Quién le construye la infraestructura? El que dirige las políticas públicas. Ahí hay tres personas. Y no digo Gonzalo, ¿eh? Que están con el presidente en todos los... Tú puedes decir, ministro de todo. Y en eso no estoy jugando. Porque hay... ¿A cuánto se le ha dicho aquí que Peralta no es el... Ni el... Hasta el speaker. Sí. Porque esa es la persona que agarra todos los días a esas tres personas y dice, Ok, una visita sorpresa. Ven, la carretera, la electricidad, el agua, la luz. A su vez, eso es más para adelante. Buscan los otros. Esto lleva una escuela. Esto lleva un... Entonces, cuando tú tomas eso, es la electrificación del país. Entonces, el tema de lo que esta gente está armando y lo que esto viene, no es una cuestión de dos o tres días. Como también te digo que yo perfectamente, el presidente Danilo Medina dijo en su discurso, claro que eso me llevó a evaluar la posibilidad. Él no dijo cuál fue la posibilidad por la que no lo evaluó, que se arrepintió. ¿Verdad? Porque él nos dijo que me llegué a la posibilidad de evaluarlo, optarla. O que estaba difícil la cosa. ¿Verdad? Que estaba difícil la cosa. ¿Que los votos estaban? Sí, los votos estaban. No es en ese sentido que estaba difícil. Ni es verdad. Ahora, ¿por qué? Sí, lo dijo el Pidio Báez que estaban en el voto. Porque él estaba en la habilitación. No, no lo dijo el Pidio Báez. Los votos estaban, Andrés. ¿Por qué? Estaban, y sí. Entonces, no, no, lo que pasa es que el Pidio Báez, mucha gente lo mide y dice que ha dicho cosas que no cosas. Los votos de las elecciones estaban. Como estaban, y cuando tú te pones a medir los indicadores, y tú dices, todo lo que el presidente dijo, el discurso del presidente, y le hace una nota, como tú haces, y dice, las personas que estaban en contra de la modificación de las elecciones, los partidos que estaban en contra, y de un día a otro sale la rueda de prensa del partido reformista oficial, el de Quique Antún, no de los cuatro que están en el PLD, sino el de Quique Antún diciendo que piden una habilitación al 24, entre otros puntos. Al otro día, el presidente Hipólito Mejía pide que se habilite a Danilo Medina para el 24, cuando el día anterior no está de acuerdo con modificación a la Constitución. Y se suma a la posición del PRM principal 24, por mi experiencia, yo creo que hay que hacer esto y hacer estas adecuaciones que hay que hacerle a la Constitución. Creo apropiado que en las actuales circunstancias que sortea la vida política del país, esta reforma constitucional abra la posibilidad para la habilitación del actual presidente de la República a las elecciones generales del 2024. Pero les digo otra cosa para que vayan anotando. Gonzalo Castillo ayer dio un discurso, en una inauguración, en la segunda inauguración que fue en Cotuí ayer, y al inicio de su discurso le hizo un comentario que habla de que el presidente le dijo que con un aplauso lo estaban despidiendo. Y luego cuando él termina dice, presidente, no lo están despidiendo, le están pidiendo que vuelva de nuevo y que vuelva rápido. Ahora me voy a otra parte, a otro aspecto de la explicación. Todo el peledeísmo es textualmente, como tú lo explicaste en la primera parte de este programa, como lo dijo Peralta, se van a evaluar los candidatos, se ha polarizado más o menos en dos, hay un tercer grupo, pero los que quieren el danilismo y los que no quieren el danilismo. El presidente mandó a ese grupo de seis, ese grupo se va a meter en ocho, los del danilismo, o en nueve. ¿Qué va a pasar? Orgánicamente lo que tiene que pasar, que está obligado hasta el presidente. Yo te aseguro a ti que a lo mejor el presidente quisiera que Gonzalo no se metiera en eso, ¿verdad? Ahora, que Carlos Párez Pérez, que Reinaldo Párez Pérez fuera su candidato. Ahora, ¿qué van a hacer ellos? Ellos van, todo el mundo que se presente, vamos a poner y apoyar el candidato, primero que le va a ganar a Leonel Fernández, y luego un candidato que le pueda ganar las elecciones al partido revolucionario moderno. Ahora, vámonos al danilismo puro. Para mí, después que yo vi lo de Kike Antún, y que veo lo de Hipólito Mejía, y que veo lo de Gonzalo Castillo, también entonces tú tienes el tema de lo que, esos candidatos que están ahí, y lo de la repostulación, tienen que garantizarle al presidente dos cosas. Dos cosas que no se la garantiza a Leonel Fernández, no se la garantiza a Luis Abinader, no se la garantiza, primero, mira para acá, si el cuco, porque no sabemos si él se va a presentar, pero ya sabemos que viene habilitación, si el cuco es que el presidente esté hábil, el presidente danilista, si logra ganar las elecciones, tiene que ser una persona que se ponga donde el capital lo vea, cuatro años y ya. O sea que hay un acuerdo que se ponga en su vestido. Presidente, vuelva pronto, y vuelva rápido. ¿Cuál es un candidato que nada más le queda un periodo? De la oposición. A que Luis no pide que lo habiliten en el 24. A que Leonel, si gana las elecciones, se queda ocho. No, a lo mejor lo intenta. A que a lo mejor no, lo intenta. Tú tienes que tener, óyeme bien, el candidato que se siente ahí, que no necesariamente danilo vuelve, pero se va a habilitar y hay que representar. Mira, porque eso es lo que le va a dar a él, la fuerza a lo dentro del partido, y la fuerza hacia la sociedad. El cuco, ¿verdad? Entonces, una pregunta. Quien vaya, ¿sabe qué tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer. Cuatro y ya. ¿Con qué se detapó Amarante 15 minutos después que Gonzalo dijo, vuelve en, vuelve en, vuelve a, hay que habilitar al presidente para el 24. Oh, porque por lo menos es mejor cuatro que cero. Es mejor cuatro que cero, no, es que el discurso de eso de Andilita ahora va a ser, ¿verdad? Ahora, ¿en qué medida eso se conjuga con el tema que tú explicabas al principio del partido? Una cosa es lo que él quiere, otra cosa es lo que se ponga donde el capitán lo vea con los cuatro años, una cosa es quien le gane a Leonel, otra cosa es lo posible, otra cosa es quien cree, quien construye el liderazgo. Porque una pregunta, y si el único, vamos a poner un ejemplo, y si el único que le gana a Leonel Fernández, y que gana unas elecciones nacionales, y que le gana a Luis Abinader, es Domínguez Brito. ¿Verdad? Entonces, si Domínguez Brito, tendrá que el danilismo ajustarse, ¿verdad? Domínguez Brito no es un hombre de cuatro años, desde que es un momentico que ahora vuelve el hombre. Entonces, una cosa es lo posible, y otra cosa es lo que hay. ¿Qué vamos a vivir ahora? Los candidatos que le representen confianza al danilismo. Confianza en varios sentidos, sobre todo en el tema de que respeten el 24. De que respeten el 24. Y ahí lo estamos viendo, ¿eh? Yo no me estoy inventando nada. Yo estoy haciendo un comentario basado en lo que el presidente dijo sentado en una jipeta de yanga, en cuándo nombraron a Gonzalo en el comité político, de lo que dijo el discurso de ayer, lo que, ¿quién fue? No fui yo que dije lo que dijo Hipólito, ¿verdad? ¿Fui yo? No. ¿Ni lo que dijo Quique? Tampoco. ¿Ni lo que dijo Quique? Yo no estoy inventándome absolutamente nada. Ni una reunión, eh, ah, Gonzalo en la Z, esa gente no tan mal. Los titulares de ayer decían que hay seis de los precandidatos, donde están los fuertes, que van a mantener reuniones, eh, recurrentes. ¿Por qué ese mismo grupo sabe los tres o cuatro que tienen posibilidades con el apoyo completo de los otros cuatro y del dalilismo arriba? No, porque si no se apoyan entre todos, no gana ninguno. Eso es lo primero, vamos a hacer encuestas, vamos a buscar ventas. ¿Qué van a hacer? Mira, ahora es el momento, si hay un momento en la política dominicana que vamos a medir la ley de partido y la ley electoral, sobre todo la de partido, es ahora. Porque les tengo para decir que sí estamos en campaña y que las elecciones del 2020 se pueden estar midiendo en, oigan bien, ni siquiera se van a medir las elecciones ahora presidenciales están en tres facetas. Usted tiene que ganar en su partido, aquí han venido cuatro voceros de Luis Abinader diciendo que Luis Abinader tiene entre un 80 y un 90% del padrón cerrado del Partido Revolucionario Moderno. Y en los últimos tres meses han venido cuatro voceros de Hipólito Mejía y han dicho que eso cambió, que entre los 500 mil y el millón 300 del premil 1 al premil 2 que ya se cerró y se entregó que Hipólito le va a ganar la convención a Luis porque Luis se puso a hacer un trabajo externo. ¿Ok? ¿Cuántos años quiere ser presidente Hipólito? Cuatro. No, cuatro. ¿Cuatro? No son ocho, son cuatro. ¿Cuántos cartuchazos le quedan? Uno. Y no es el de las elecciones, es el de la primaria. Sí. ¿Verdad? Sí. Vámonos al caso del Partido Reformista, lo mismo. En el caso del PLD, todos los que están ahí tendrán ahora que van a tomar, ¿cómo se llama lo que tomaban los muchachos para que los músculos les salieran rápido desde los tres? Que no se lo tomen a los trece años, anabolé. ¿Tú te acuerdas? Unos anabólicos que tomaban los muchachos de los barrios y los gimnasios, que se vivían enfermando, a tomar anabólicos todos los precandidatos del PLD ahora. A ver, el que más, ¿quién va a recibir el endoso del danilismo? El que gane y construya el liderazgo en estos veinticinco días. El liderazgo que le gane a Leonel Fernández. Y luego de eso, que los otros seis o siete, ocho, se le sumen, se le polaricen y que esa persona le garantice que es el candidato, porque ser el candidato del danilismo no es que el danilismo lo apoye. Sí. Es que, ¿qué implica también de allá para acá? Sí. ¿O no? Sí, sí. ¿Qué tiene que brindar un candidato para recibir el apoyo del danilismo? Lo primero, liderazgo. Sí. Que pegue. Y mira, aquí se han construido muchas cosas rápidas. Marcela, David Collado, dos meses antes de las elecciones, ¿cuánto estaba abajo de Roberto Salcedo? Bastante. Este es raro. Inclusive, había gente que ni lo conocía. Había gente que ni lo conocía, salvo por el programa de televisión y demás, pero no como político. Y el PLD, que no lo subestimen, es que el PLD se entiende fácil. Aquí puede pasar hasta que Leónel se convierta en el candidato del danilismo. Bien. Todo es posible. Déjame un comentario breve antes de comenzar con el invitado. Me voy a Puerto Rico. Ustedes saben que yo originalmente comencé el tema aquí de Puerto Rico con lo que pasó con el ministro de Hacienda, el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, que había hecho unas declaraciones diciendo que había corrupción fuerte en el Estado Libre Asociado y que eso provocó que el gobernador lo cancelara. Y que al día siguiente su hijo, Raúl Maldonado, hijo, hizo unas declaraciones diciendo que ciertamente sí había corrupción y que el principal corrupto era el gobernador y su esposa. Todo esto comenzó a correr por los temas del manejo de los fondos federales, con el tema de María, el huracán y todo esto. Y posteriormente salió el tema del chat. Entonces el chat que ya se vio toda la agenda de cabeza, toda la apreciación del gobernador y de su equipo de ministros y que nadie mandó para eso, realmente puso la tapa al pomo. Y bueno, pues lamentablemente el gobernador como habíamos dicho aquí te iba a tener que renunciar porque ya era mucha cosa que estaba encima de él. Las cosas que se dijeron ahí fueron muy fuertes, tanto ética como desde el punto de vista moral y además digamos que exclusión de personas y áreas. La Constitución de Puerto Rico dice que el relevo del gobernador que ha sido la primera vez en la historia que renuncia es el secretario de Estado. Pero el secretario de Estado estaba, a medida de Rivera estaba en el chat y también tuvo que renunciar. Entonces le toca a la ministra de Justicia. Puede decirle que hoy, hoy, está discutiéndose si la ministra de Justicia puede ocupar la posición porque aparentemente ella había hecho obstrucción de su propia justicia cuando el ministro de Hacienda, el señor Raúl Mordenado, remitió a ella expediente de corrupción de alguna dependencia y ella lo mandó a parar. Hay unos nuevos chats, según lo que se han informado, en periódicos locales de Puerto Rico donde están analizando que ella hizo obstrucción de justicia o se involucró con el tema de la corrupción, además problemas éticos y morales también. O sea que la cosa no está fácil todavía en Puerto Rico, están buscando alternativas y vamos a esperar a ver qué pasa en los próximos días porque el gobernador va a entregar el día 2 de agosto que es el próximo viernes, o sea de hoy en 8 como decimos en los campos, a ver qué pasa si la atención definitivamente baja en Puerto Rico. Marcela. Bueno. Vamos a hacer una pausa. Venimos inmediatamente. No se vayan. Gracias.